El tour de la digitalización de la Administración Pública de Computing se traslada a Sevilla. Aquí diferentes organizaciones debaten de cuáles son las tendencias y proyectos que están implementando en las administraciones para mejorar el servicio hacia el ciudadano. Tras el proceso de transformación digital al que ha tenido lugar en la transformación de cómo las administraciones públicas se relacionan con el ciudadano, se encuentran ahora con un gran reto y es que tienen un montón de datos que ahora mismo tienen que salvaguardar. Tienen solo un proceso que tienen que clasificar, dependiendo de su utilidad, tienen que formatear, porque evidentemente todas las administraciones tienen que estar con esos datos de una misma manera para que su uso y compartición sea lo más evidente posible, pero sobre todo lo tienen que salvaguardar. Tienen que protegerlo de accesos externos, tienen que protegerlo de usos indebidos y sobre todo tienen que protegerlo de cara al cumplimiento de normativa GDPR. Desde Arsis, como bien sabéis, somos una compañía que ofrecemos servicios cloud personalizados, de infraestructura, cloud híbrida, cloud privada y cloud pública, estamos metidos, estamos desarrollando junto con diversas organizaciones europeas, como KayaX o ITSA, precisamente el valor de esos formatos, el valor de cómo aportar ese valor a los datos de una manera que el formateo, la seguridad y sobre todo el almacenamiento sea coherente y sea acorde a GDPR. La misión principal de la compañera que represento, MyTel, como proveedor principal de competencias unificadas dentro del sector de la administración pública, es ayudar a todos nuestros clientes básicamente en tres aspectos. Uno, reducción de costes. Dos, mejorar la eficiencia y productividad de todos sus empleados. Y tercero, y tal vez la más importante, ayudar a mejorar la experiencia del usuario, en este caso el ciudadano. Para ello disponemos de una amplia red comercial en todo el territorio nacional a través de personal propio y nuestra red de partners. Nos estaríamos encantados en poderos ayudaros en este camino hacia la transformación digital y el gran reto que tenemos toda la administración pública. Para ello ponemos a vuestra disposición toda nuestra red de ingenieros especializados en todo tipo de solución de comunicaciones unificadas. Estaríamos encantados de atenderos personalmente para ayudaros y ofreceros toda nuestra red de productos que seguramente se adaptan a vuestra demanda. Muchas gracias. Hoy en día todo el mundo habla de transformación digital, pero como todos sabemos no se trata de llevar al mundo digital lo que ahora hacemos de forma manual. Realmente la transformación digital debe mejorar los procesos y los servicios, aportando siempre innovación, eficiencia y mejora en la experiencia del usuario, del ciudadano y del profesional que presta estos servicios. Se trata de conseguir que la digitalización de los procesos provoque en la atención que recibimos de las administraciones que ésta sea mucho más eficaz y homogénea. Y esto se consigue cuando automatizamos los procesos de mayor impacto para el ciudadano y para el paciente. Y cuando todas las actividades relacionadas con una consulta, con una solicitud o con un trámite suceden de forma digital y ordenada. Nuestra propuesta consiste en conectar los sistemas de información que ya existen en las administraciones públicas y generar una vista 360 del ciudadano o del paciente, mejorando así la visión completa que tiene la administración sobre cada uno de nosotros y habilitando la comunicación por cualquiera de los canales disponibles. Se trata de tener en cuenta de forma automática todos los ámbitos que nos definen, situación económica, laboral, familiar, geográfica e incluso algunos de los datos sociales o de salud que permiten iniciar de forma proactiva y personalizada comunicaciones que van a ser de nuestro interés. Y es ahora cuando tenemos la oportunidad para acometer estas mejoras en los servicios públicos. Europa nos ayuda con los recursos económicos. La tecnología está disponible y las empresas y las organizaciones públicas están preparadas para diseñar y para acometer este tipo de proyectos. Las administraciones tienen un gran reto por delante. Tienen que ser gestores reactivos y actuar de forma proactiva en todos los ámbitos, proponiendo ayudas, solicitudes, trámites, siempre de forma personalizada y proactiva. Todo esto debe realizarse siempre atendiendo a los mejores criterios de seguridad, cumpliendo con el esquema nacional de seguridad y con las mejores prácticas en interoperabilidad, escalabilidad y sostenibilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!